Sí, bueno, Luis es un albertista de última hora, ¿no? ¡Andate a Cuba, chorro! ¡Dale, conseguí tu jueguito! Este es el mismo grito de ayer a Grabois. ¡Andate a Cuba! ¡Andate a Cuba, chorro! ¡Chorro, andate a Cuba! ¡Andate a Cuba, chorro! Yo insisto con esto. Entiendo que la gente esté enojada. Hay un patrón de lo que les gritan y a quiénes les gritan. ¡Andate a Cuba! Y hay que animarse a gritarles a Ana Luis de Lidia. ¡Chorro le gritan a Luis de Lidia! ¿Y en calidad de qué lo invitan a Luis de Lidia? El albertista, claro, el albertista. El militante. Sí, sí, bueno, ha sido muy fiel Alberto, ¿no? De los calificados, sí. De los piqueteros, de los grupos.